Una era un gran queso, un queso redondo, como los que hacía mi abuela. Cuando era pequeño, pensaba que los habitantes de ese queso tan grande, que veía todas las noches, eran, como no podía ser de otra manera, ratones. Recuerda, había noches en que los ratones tenían más hambre que otras, por eso se comían medio queso, o más. Había otras noches en que los ratones tenían el estómago tan lleno, que se iban a la cama sin esperar. Esas eran las noches de luna llena, en las que el cielo estaba iluminado. En aquellas noches de luna llena, se le oía aullar a mi vecino de enfrente. ¡Ostras, mi vecino! Cuando me cruzaba con mi vecino de enfrente por las escaleras, siempre me fijaba en la mata de pelo que la asumaba por el cuello desabrochado de la camisa. No me cabía ninguna duda, aquel tipo era el hombre lobo. ¡Ey! ¡En la escuela! ¡Calla! 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 Alguien en la escuela me dijo que la única manera que había de deshacerse el hino de lobo era matándolo con una bala de plata. Así que estuve no sé cuánto tiempo comiendo chocolatina sin parar y guardándome todo el papel de plata que las envolvía. Bueno, engordé cinco kilos, ¿eh? Pero conseguí para mirar una bala de plata. Tenía la bala de plata. Pero no tenía la...